El partido contra los D'Arta Entonces estamos a Bull festejando, haciendo toda la parte de tribunas Se va sintiendo, llegó la hora, es el momento Somos las chicas que tienen más... Se llama D'Arta, se acaba de rodar la escena de la final Jugamos un gran partido Un sentimiento que late fuerte muy adentro La gente alienta, la gente salta Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá por grabar el último partido Bueno, esperemos ganar, no les quiero contar nada Ahora damos un tiro, Rulo Estamos en el partido, están las chicas de D'Arta Claramente la coreografía es mejor la nuestra Ok, no se lo pierdan Por Netflix Chicos, ¿ya se suscribieron al canal de YouTube de Go? Cliqueando acá vas a poder ver todos los videoclips y muchas cosas más No te lo pierdas